Tan grande que es el mar Y tú no comprender que entre más has de andar Has de encontrar dolor El mundo lo has andado después que ya te he dado Mi grande corazón El mar que culpa tiene de estarse ya tirando Porque vivo llorando, porque eres sin razón Mis labios se han cerrado desde que tú te fuiste Porque tienen prohibido Palabras pronunciar, porque dirían de pronto Lo que por ti he sufrido Mis labios se han cerrado desde que tú te fuiste Porque tienen prohibido Palabras pronunciar, porque dirían de pronto Lo que por ti he sufrido